En el Abanico Kindergarten ofrecemos educación a nivel preescolar. Tenemos como propósito facilitar el aprendizaje certificativo del estudiante. A través de diferentes estrategias de enseñanza, brindamos un proceso de interacciones y relaciones sociales de calidad que permiten a los niños potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. Estamos localizados en la carretera 152, sector el Abanico, Naranjito, con teléfono 787-869-1620. ¡Gracias!